La tropa rebelde comandada por Fidel volvió a dar muestra de su arrojo y decisión de vencer en Pino del Agua, plena Sierra Maestra. Aquí se produjo un golpe de resonancia los días 16 y 17 de febrero de 1958, cumpliendo con la petición de Fidel, quien dirigió personalmente las acciones. Una vez lo habíamos atacado con buen éxito, y desde ese momento Pino del Agua estaba ocupado por el enemigo. Su particular posición en la cresta de la Maestra hacía que hubiera que dar largos rodeos y que siempre fuera peligroso el tráfico cerca de la zona. De manera que la supresión de Pino del Agua podría ser de mucha importancia estratégica y de resonancia nacional. En el lugar se establecieron distintas emboscadas, lo que dio pie a que se produjeran varios encuentros de armas y participó prácticamente toda la tropa guerrillera. Con bastante minuciosidad se prepararon las cosas. En Pino del Agua el enemigo sufrió de 18 a 25 muertos y fueron ocupados 33 fusiles, 5 ametralladoras y parque abundante. Este sería el segundo combate de Pino del Agua. El primero, meses antes, en septiembre de 1957, resultó también una victoria para el ejército liderado por el Che. Pino del Agua simboliza ese permanente espíritu de combate de los guerrilleros en el corazón de la Sierra Maestra. Fue la última vez que se unían en combate Fidel, Raúl, Camilo, el Che y Almeida y consolidó nuevamente ya todo el territorio de la Sierra Maestra para nuestro ejército rebelde. Pues en este lugar se encontraba la avanzada más intrincada del ejército de la tiranía. Desde este momento también, pues cambió la táctica y estrategia de nuestro ejército rebelde y dejó de efectuar la guerra de guerrillas para efectuar la guerra de posiciones. Donde se tomaba una posición, ya se dejaba ocupada y se impedía que el enemigo nuevamente volviera a ocupar estas posiciones. Tras este triunfo épico y reiterado en Pino del Agua en 1958, partirían de la zona en el mes de marzo las columnas lideradas por Raúl Castro y Juan Almeida, formándose el segundo y tercer frente oriental. De ese gran más se le llamaría Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias.